Los miembros de la candidatura del PSOE de Albolote se reunieron el pasado viernes en la Casa de la Cultura del Chaparral con vecinos y vecinas para dar a conocer la lista que presentan a las elecciones municipales del 28 de mayo. La candidata socialista a la Alcaldía, Esther Carvajal, destacó la trayectoria política de su familia y su intención de trabajar para dar respuesta a las demandas ciudadanas de Albolote, el Chaparral y urbanizaciones. La verdad es que el socialismo en mi casa ha vivido desde que se podía hablar de política en este país. En mi casa se vivía la política y tuve un buen maestro, que a muchos también lo conoceréis. Mi padre, mi padre Rogelio Carvajal, que él fue concejal en el ayuntamiento de Albolote, él estuvo en la legislatura. Si es verdad que de él también aprendí que la política se viene a trabajar. La candidata explicó que en esta semana se están reuniendo con vecinos y vecinas de los barrios y urbanizaciones para conocer las carencias y necesidades de los distintos núcleos urbanos que conforman Albolote y confeccionar así un programa electoral que dé respuesta a estas demandas.